El filtro otra vez y ahora vamos a usar el aceite. Vamos a ver lo que se lleva. Bueno, pues se lleva, como este es el motor, el 1800 de gasolina, que es el este I1ZZF. Este se lleva 4200 con filtro y 4 litros sin filtro. Puede estar entre el 4400 y 3 mínimo. Vale, pues vamos a usarle 4 litros, 200 centilitros. Para no manchar fuera del coche, toda esta zona, cuando manchemos el aceite, nos ponemos dos de una botella. Cortamos una botella de agua, la ponemos, esto es el embudo y por ahí vertimos el aceite. Vamos a ver si se lo puede estar en posición de pecho. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video